Yo sé que tú quieres, no digan que no Mamá me lo contó, baila como uno, también con dos Mamá me lo contó, que te vieron peleando con tu amiguita Mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó, que tú estás acabando Con la quinta y con lo marco A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con lo marco Yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta Tienes 16 y andas como uno de 30 Es una barriga que el problema se presenta La muchachita es mala